Las autoridades de Covial aseguraron que la sobresaturación de la humedad en el suelo provocó el socavamiento en el kilómetro 26.5 de carretera hacia El Salvador y por tal razón se están realizando algunos trabajos de contencia. El socavamiento detectado en el kilómetro 26.5 de carretera a El Salvador en jurisdicción de Freijanes ha aumentado su tamaño en las últimas semanas, lo que ha alarmado a vecinos que transitan en el sector. Según Covial, las constantes lluvias han provocado el desprendimiento del terreno, por lo que en las próximas semanas se iniciarán con los trabajos de reparación y contención. Efectivamente, desde hace tres meses se tiene conocimiento del origen de un socavamiento a un costado de la carretera a partir del colapso de una tubería en una propiedad privada, lo que generó una erosión que obviamente ha hecho de que se dé un socavamiento de dimensiones de aproximadamente 24 metros de largo, 15 metros de profundidad y 16 metros de ancho. Hemos estado trabajando ya en los primeros estudios de topografía y diseño de la solución constructiva para poder atender esta emergencia. Se ha realizado el proceso de contratación para que los trabajos inicien esta semana. Estarán observando ya el traslado de materiales, maquinaria y por supuesto la presencia del personal que estará trabajando para poder rehabilitar y poder construir un muro de contención a través de un muro de gaviones y también un relleno reforzado que nos permitirá regresar al nivel de la carretera y poder tener nuevamente un tramo seguro en esta parte. Obviamente la causa se da a la saturación de humedad que estamos teniendo en esta segunda etapa del invierno en nuestro país y también al colapso de una tubería que se vio rebasada en su capacidad. Covial informó que se inhabilitó el carril derecho de ascenso a carretera El Salvador en este punto como prevención para que no continúe el desgaste del suelo y para facilitar los trabajos de reparación del lugar.